La respuesta no se hizo esperar. Una vez aprobada la cuestionada Ley del Servicio Civil por el Congreso, los integrantes de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales, CITE, salieron dispuestos a todo. Los manifestantes aseguraron que la lucha no parará hasta que el Gobierno Central retroceda en la promulgación de esta ley. Y que ya lo habíamos dicho en algún comienzo, que si esto se aprobara en contra de los trabajadores de los intereses, a la estabilidad laboral y a los derechos adquiridos de los trabajadores del Estado, iba a seguir este tema. Y esto está sucediendo a nivel nacional en algunos lugares con mayores reacciones por la indignación que tienen los trabajadores del Estado. Partieron desde la Universidad Nacional de Trujillo. Al llegar al local de Perú posible, los manifestantes comenzaron a lanzar huevos. Por lo que la policía, para repeler a la multitud, lanzó bombas lacrimógenas, pero la marcha continuó. Bienvenidas! Polinesios y compañeras y compañeras y compañeras políticos, pecadores del Perú, polinesios y políticos! Una vez instalados en el mercado central, los manifestantes quemaron simbólicos ataúdes dedicados a los congresistas José León y Roberto Angul. ¡Estos son los que siempre lucharán! ¡Alicantivos de los años! ¡Por Ruyo de los años! ¡Si no hay solución, la huelga continúa! Había bancadas que en el pleno, en la discusión, declararon que estaban en contra del dictamen de presupuesto. Pero ahora parece que han querido blindar a su expresidente Toledo y han votado en contra. Finalmente, la multitud llegó hasta el local del Partido Nacionalista, ubicado en el Girón Cepita, y este corrió la misma suerte. ¡Persona al pueblo! ¡Persona a los trabajadores! ¡Aquí están! ¡Espersona! ¡Y hasta siempre lucharán! En el transcurso de estos días, la CITE, a nivel nacional, levantará una queja ante la Organización Internacional de Trabajo, OIT, la cual afirmó que la referida ley atenta contra los derechos laborales. ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están!